¿Eres mamá o papá primerizo y tu bebé no supera los tres meses de vida? ¿Te invaden las dudas y las preguntas con respecto a sus cuidados? No sabes cómo cargarlo y menos cómo bañarlo. Y tampoco tienes ni idea de qué hacer con esa tripita que le sale llamada el cordón umbilical. Si no sabes nada de esto, entonces... Entonces, ¡estás en apuros! Bienvenidos a En Apuros. Juan Pablo, ya estamos nuevamente acá en el set, pero muy juiciositos, conservando la distancia. Aquí hay dos metros, así. Te siento muy lejos, la verdad. Pero bueno, todo por seguirnos cuidando y obviamente llevándoles un contenido de mucho valor desde aquí, desde nuestro canal Telemedellín, desde nuestro programa favorito En Apuros, para que todos esos papás y esos cuidadores que nos ven aprovechen este espacio para aprender junto a nosotros dos, Juanpa. Así es, y hoy aprenderemos y compartiremos experiencias con respecto a los cuidados que hay que tener con nuestros pequeños cuando tienen ese primer trimestre, especialmente ese primer mes que ellos llegan y uno a veces es con mil preguntas, mil dudas, llama indeterminadamente, indefinidamente, infinitamente, o como usted lo quiera decir, calificar al pediatra. A toda hora, a todo momento, para resolver hasta unas cositas como tan simples y elementales. Juanpa, es que, a ver, estamos en el hospital, llenos de emociones por esa criaturita tan pequeña que nos está alegrando nuestros días, pero que además nos está poniendo en apuros porque entonces empezamos a decir, me está llorando mucho, ¿qué le está pasando? Y llegamos a la casa y como ya no tenemos ahí el pediatra, la enfermera, quien preguntarle todas esas inquietudes, nos llenamos de miedo, Juanpa, y entonces empezamos a decir, bueno, esto es normal, esto no es normal, ¿cuándo me debo preocupar? Este es un síntoma que se presenta normalmente en el primer mes de vida, en el segundo, en el tercero, en fin, son muchas las inquietudes que nos abordan cuando recién llega nuestro bebecito a nuestro hogar, Juanpa. Así es, Luis, y puede que uno ya tenga, no sea padre y primerizo, pero ¿será que uno sí hizo bien los procedimientos? ¿Será que uno sí ejecutó bien la labor? Hoy entonces aprenderemos sobre los cuidados que hay que tener con nuestros infantes en ese primer trimestre y para que nos empapemos un poquito de esa ternura, de esa alegría y de esos bellos momentos que se comparten con nuestros pequeños, pues aquí está este compilado de los recién naciditos que pueden encontrar en YouTube. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese miedo de cómo lo estamos cargando, si lloró fue porque de pronto lo apretaron por aquí, en fin, recuerdo con estas imágenes todas esas preguntas, todos esos miedos, pero también todas esas emociones bonitas que sentimos. Porque decimos, le acabamos de dar vida a este pequeñito, pero realmente ellos son los que nos dan vida a nosotros, Juanpa. Total. Porque cambiamos, o sea, somos antes de ser padres y otros completamente diferentes después de ser padres. Así es, es completamente valiosísima, valiosísima esta experiencia de ser padres, sea primerizo, segundoizo, tercerizo, como lo queramos llamar, siempre el momento va a estar cargado de mucho amor y va a marcar nuestras vidas. Y ellos llegan a nuestras vidas para ser parte de nuestro equipo llamado Familia. Y en Así Somos tenemos a estos niños que desde Marquetalia Caldas nos enseñan qué es ser un equipo. Nuestro grupo se llama Kiwi Lut, que significa Hijos de la Tierra. Cada uno forma una parte importante de nuestro grupo. Para funcionar siempre en equipo, cuando por lo menos alguien está triste, lo apoyamos y lo ayudamos a superar sus etapas. La amistad es importante para permanecer en grupo, porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar que ellos se reconcilien, que hablen y sean amigos otra vez. Estar rodeada de amigos hace la vida más fácil, porque si alguien no entiende, va a estar ahí para explicarte. Y siempre, yo soy segura que ellos siempre me van a apoyar. Somos unas personas que podemos expresar lo que sentimos, que siempre vamos a estar unidos, que aunque alguien tenga problemas, nosotros lo vamos a poder apoyar y podemos ayudarlo a superarse a sí mismo. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y ahí veíamos Así Somos Equipo y recordarles nuevamente a todos ustedes que están conectados con En Apuros que nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 y compartirnos las diferentes experiencias que tengan con sus hijos o si de pronto tienen algún artículo o algún tema que quieren que nosotros desarrollemos aquí en nuestro programa, pues adelante, es la oportunidad para que nos compartan a través de ese número de WhatsApp o en nuestra página web que es enapuros arroba telemedellín.tv, perdón, nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico, así es, para que nos escriban, nos manden fotos, videos y estemos en contacto y preparados. Sí, por aquí tenemos algo que me encanta porque Juanpa nos tiene algo muy interesante aquí en La Papañalera. Adivina, adivinador, ¿qué tengo yo en La Papañalera de hoy? A ver, yo veo, yo veo. ¿Qué crees? ¿Será un juego, experimento, manualidad? Adivino algo que nunca falla, apenas falle hoy. La cinta de enmascarar. No, recordemos que mis juegos, mis experimentos siempre fallan en el primer intento, pero aquí enseñamos sobre perseverancia, porque el que persevera alcanza. Pero sí tiene la cinta de enmascarar, Juanpa. Hoy no traje... ¡Ay, no! Mi cinta sagrada de enmascarar, no la tengo. Pero tengo estos elementos, una libreta. Sí. No botemos las libretas, por lo general, a veces adquirimos muchos cuadernillos, libretas y esto, pero tener una libreta a la mano en casa para jugar con nuestros hijos es de lo mejor que nos puede pasar, porque se puede dañar, se puede rayar y a uno no le va a doler, como a veces sí pasa con las agendas o los libros que uno tiene. Entonces, ¿qué necesitamos? Una libretica, necesitamos pinturas, pinturas y este material, que es el material por excelencia y se llama el... ¡Torototo! Este es el Torototo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Torototo? Vamos a hacer una manualidad muy básica y muy sencilla para que cuando llegan esos momentos donde estamos sin ideas, como faltos de creatividad a la hora de realizar manualidades con nuestros hijos y... ¡Ay, bueno! ¿Y cómo lo pongo a pintar? ¿Cómo podemos hacer? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer sellos de Torototo. ¡Ay, a ver! ¿Cómo son los sellos de Torototo? Es muy sencillo. Entonces, cogemos el Torototo y vemos que es cilíndrico y en uno de los lados le damos la forma que queramos darle. Por ejemplo, voy a hacer un corazoncito. Entonces, simplemente hundo aquí un poquito hasta darle la forma de corazoncito. No se preocupen aquí por este relieve. Lo que nos interesa es esto que hay como en estos laditos y ahí hay uno. Bueno, ¿qué quiero entonces? Una estrellita. Entonces, vamos a hacerle punticas al Torototo en el otro de sus laditos. ¡Ay, qué creatividad, Juampi! ¡Súper! Pero esperemos a ver si sí sale, esperemos a ver si sí sale. Todavía no cantemos victoria. Miren, un poco chorota mi estrellita, pero ¿qué es lo que nos permite este Torototo? Bueno, pues cogemos nuestra agenda. Sí. Yo aquí voy a realizar algo y aquí vemos la utilidad de nuestra agenda. Y es que estas primeras hojas yo las voy a utilizar para depositar un poco de la pintura que tengo a continuación. Sí. Entonces, ahí la pongo. Sería mejor un recipiente, pero como con nuestros niños, hay pegotes y pintura por todos lados. Así tengas el recipiente igual se va a regar, se va a chorrear, se va a montar por todas partes. Entonces, vamos a ver si sí funciona mi sello. Cojo entonces la forma de estrella, la pongo en la pintura y voy a tomar el blog y voy a empezar a tratar de hacer figuritas y formas del Torototó. ¡Ay, está súper! Ahí faltan unas esquinitas. Faltan unas esquinitas, pues aquí como por rapidez. No la he podido como realizar como de la mejor manera, pero vamos a intentar con el corazón. Vamos entonces, esa fue la parte de la estrellita. Vamos a intentar con el corazón a ver si nos funciona. Bueno, no es un corazón, pero eso no es la U. Pero también. Es una perfecta U. Aquí todos los de producción se mueren de la risa con los experimentos de bomba, pero a mí me encantan. Ah, pues hay que ser recursivos, hay que ser recursivos y creativos y ahí vemos que con estos Torototós, pues nos podemos inventar muchas formas de sellos para que nuestros hijos entonces vean una forma distinta de utilizar las manitos, los pincelitos. Entonces, el Torototó siempre será la herramienta por excelencia a la hora de hacer nuestras manualidades con nuestros pequeños. Juanpa, excelente, excelente. Me gustó ese tema de la papañalera hoy, una herramienta. Vean, tienen los rollitos de papel higiénico en la casa, súper fácil, no tienen que gastar. Las hojas nunca faltan, como decía Juanpa, siempre tenemos una libreta de esas que nos regalaron por ahí que no estamos usando, entonces aprovechar esas hojitas. Y témperas, cuando tenemos niños, normalmente tenemos témperas en nuestra casa, entonces un juego muy divertido y fácil para todos los pequeñitos. Y recuerden que hoy vamos a tratar el tema de los cuidados en el primer trimestre y sobre todo en ese primer mes de vida de nuestros bebecitos. Y para eso vamos a tener no solamente preguntas de muchas mamás y papás que nos enviaron por ahí sus mensajitos para resolverles con nuestro experto, sino también ese pediatra, ese pediatra que nos va a resolver todas esas inquietudes y que nosotros como papás no primerizos vamos a ver cómo lo hicimos, pero lo único que sabemos es que siempre hacemos las cosas con mucho amor. Y eso es después de los mensajes institucionales, mire, hasta sirve de monóculo, de telescopio. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, mi gente linda de Tele Medellín y de mi programa favorito, En Apuros. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cuál ha sido mi mayor apuro como mamá? Pregunta dificilísima de esta cuarentena. Pues yo creo que justamente esta época ha sido la más difícil porque es una combinación de oficios. He tenido que ser mamá, niñera, cocinera, profesora, actriz, presentadora, todos de casa manteniendo la calma, tratando de meditar, de hacer ejercicio. Así que no ha sido fácil, pero yo creo que definitivamente con amor todo se puede. Les mando un beso enorme, cuídense mucho, recuerden, si yo me cuido, yo te cuido. Ahí tenemos a Juliana Galvis, espectacular actriz que nos ha compartido su apuro, una mamá todera. Y así es que nosotros estamos aquí. Yo no soy experto, no soy pediatra, aquí no somos especialistas, ni de manualidades, ni del tema, ni de nada. Simplemente somos papás. Pero por eso siempre tenemos invitados que saben del tema y que nos acompañan no solamente a nosotros dos, sino a todos ustedes que están ahí conectados. Y hoy para desarrollar ese tema que a muchos los inquieta porque son esos primeros meses de vida de nuestro bebé. Y para eso tenemos a nuestro pediatra David Juanpa, que él es Fraymer Joel, Mercado Valencia. Fraymer ya nos acompaña por acá a nosotros. Fraymer, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Apuros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felices de que nos acompañes. Muchas gracias por su invitación. Estamos aquí preparando para responder a las inquietudes que nos revienten en César. Gracias, Fraymer, por acompañarnos. Y bueno, empecemos de pronto por decir cuáles son esos cuidados que debemos tener en esos primeros días una vez salimos de la clínica con nuestros bebés. Esos cuidados, si los podemos mencionar, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque si no tenemos como esa alarmita ahí y estamos observando bien a nuestros bebés, podemos pasar muchos apuros. Claro, sí lo podemos decir, lo podemos mencionar. Los cuidados que tenemos que tener cuando, o sea, realmente un bebé menor de 30 días se le conoce como neonato. La madre siempre quiere, cuando ese bebé nace, quiere estimularlo, ya quiere conocer esa carácter de ese bebé. ¿Qué vamos a mantener? Ese bebé tenemos que tenerlo con cuidado, bien abrigado, ya vamos para la casa, ya ha trabajado las recomendaciones. Siempre sostenerlo por el cuello, porque el bebé a esa edad todavía no sostiene el cuello. No sostiene el cuello, la curación del ombligo, los tres veces al día con alcohol ayudado, con alcohol 70%. La vacunación, el esquema de vacunación de recién nacido, estimularlo, hacerle muchos estímulos a encariñarse con él, para que él se sienta protegido. Cantarle canciones de cuna, para que vayan ensamblando un vínculo amoroso entre el bebé y la madre o el padre. Muy bien, Fraymer, yo quisiera preguntarte con respecto a esa preparación mental y psicológica que debemos tener los padres, porque sabemos que una vez nazca, eso van a venir un montón de dudas, de preguntas y de cuidados específicos frente a cada cosa, pero ¿cómo debemos prepararnos mentalmente los padres para ese primer trimestre o ese primer mes del neonato? Bueno, en ese primer mes, los padres siempre van a estar armados, cualquier cosita es un temor para ellos, siempre va a ser un temor para ellos, pero es normal, ellos están aprendiendo, esa mamá que es primeriza está aprendiendo, para eso a nosotros, o sea, cualquiera de ellos se puede consultar con su pediatra o con nosotros mismos, aquí les damos, o sea, si el bebé, ellos siempre se preocupan, siempre porque el bebé llora mucho, llora mucho. O sea, el bebé llora mucho, o sea, tienen que acaraliciarlo, acariciarlo, mimarlo, para que él sienta ese apego, sienta ese apego y se está siendo cuidado, siendo protegido como si estuviera dentro del útero. Y ese mes donde, o sea, todos los sentidos de él se piensan a estimular esos estímulos. Me parece maravilloso que nos menciones ese estímulo, que no debo a más allá, es de recordar que él estuvo nueve meses en la barriga y necesita es mucho amor y muchos brazos, por así decirlo, porque muchas veces dicen, no, déjalo llorar, y no, realmente el bebé muchas veces está llorando es porque necesita sus brazos de papá y mamá. Yo sí quisiera preguntar, a ver, normalmente llegamos a la casa y el bebé empieza a llorar y a llorar y a llorar y no sabemos por dónde empezar a descartar. ¿Qué es lo primero que debemos mirar cuando escuchamos al bebé llorar y llorar y llorar? Normalmente uno dice, tiene hambre, pero después de que lo alimento y ya quedó bien y sigue llorando, ¿qué otras cosas debemos revisar y estar atentos en nuestro pequeñito? Si el bebé está llorando mucho, está llorando mucho, la mamá le dio la lactancia materna, o sea, lo pegó al seno, se alimentó unos 20, 30 minutos, unos 20, 30 minutos, continúa llorando. Hay que desnudarlo, revisarlo totalmente, tomarle la temperatura y verlo, o sea, que no tenga fiebre, que no está muy frío, que no tenga fiebre. Hay que revisar la barriguita, revisar la barriguita que no esté muy infladita, sacarle bien los gasecitos, hacerle masajes bien en la barriguita, porque generalmente son los cólicos también que lo produce, que produce esa irritabilidad, ese llanto. Si no se calma de todas las medidas que le han hecho, ahí sí hay que llevarlo por urgencia, porque hay que revisarlo, ya con un examen clínico, laboratorial. Pero generalmente es calmarlo, mimarlo, que él se sienta protegido y ver que se haya alimentado bien. Muy bien. Cubrirlo del frío, que no tenga frío, que no tenga calor. Frente a eso, pues hay algo que a mí me parece muy difícil, Framer, y es cómo estar controlando la temperatura de nuestros hijos, porque hay quienes envuelven al recién nacido en cobijas y lo envuelven y lo envuelven. En el caso mío, mi esposa le pone franelita sobre franela, busito y chaqueta y sobre sabana, y, o sea, mejor dicho, lo llena de cobijas y de cosas que porque de pronto le da fridito. Y después uno a veces es... Y bueno, y si no le ponemos nada, como le pasa a mi hijo, que no le gusta que tenga nada, y uno es, ¿será que se está muriendo de frío? ¿Uno cómo controla la temperatura en ellos como para saber qué les gusta o qué no? O sea, generalmente, o sea, una de las conductas frecuencias, o sea, que está muy calientico, es que lo ingresa muy abrigado, muy, muy abrigado, el niño está muy abrigado, el bebé está muy abrigado. ¿Qué tenemos? O sea, mantener un clima, o sea, no tan cálido, no tan frío, o sea, mantenerlo fresco. Fresquito. Acá el clima de Medellín más o menos, o sea, no es tan caliente, pero tampoco es tan frío, o sea, no hay que abrigarlo mucho, no hay que abrigarlo mucho, sino mantenerlo con su bodicito y su bodicita. O sea, con su bodicita delgado. Muy bien. Bueno. Si ya tiene mucho frío, si tiene frío, si ya tiene muy frío, se la se arroba. Hay un tema que también vemos muy común en muchas mamás primerizas, y es que cuando los alimentan o cuando les dan tetero, normalmente el niño vomita, pero hay niños que vomitan muchísimo. Las mamás y los papás que nos están viendo, doctor, se preguntan, ¿me preocupo o esto es normal o qué debo tener en cuenta cuando mi hijo vomita? Bueno, con el tema que nos están alimentando, que vomitan mucho, tenemos que analizar unas cosas. O sea, si lo están alimentando muy rápido, le están dando mucho volumen del seno materno, está tomando mucho tetero, o otros le están sacando bien los gasesitos. Cuando vomita, entonces nosotros generalmente sospechamos que el bebé tiene un reflujo catastrofágico, pero realmente los primeros meses tiene un reflujo catastrofágico que es fisiológico, o sea, que significa que es normal. Hay que sacarle bien los gasesitos, cabecera elevada, y es para evitar que eso siga presentando, que no siga vomitando. Definitivamente entonces los alimentamos y no los debemos acostar de una, sino que los mantenemos levantaditos. Levantaditos, no se acuestan de una, primero sáquenme los gases del bebecito, me le sacan bien los gases, cabecera elevada. Ah, bueno, perfecto. No acostarlo, señor. Bueno, perfecto. Aquí, para continuar enseguida con nuestro pediatra, les tenemos una nota de mis juegos, donde Alonso nos enseña a jugar escondite. Aquí la tenemos. Hola, él es Alonso y con sus amigos le gusta jugar al... ¡Esto pide! Primero una persona de X contra ver a que las demás se juntan. ¡Corre, corre! ¡Corre! Al terminar de contar, salen a buscar y a la persona que encuentran lo conclilla. ¡Hala! ¡Hala, hala! No se puede agarrar al niño que se va a ir a conclillar, porque lo pueden sacar uno del juego. ¡No, no se puede! ¡Por mí! El juego termina cuando ya el que está contando encuentra a todos los niños y el primero que encontraron cuenta. ¡No se puede agarrar al Alonso! El grupo de juegos y Alonso es... Es a Jacqueline, le gusta jugar con los perros y le gusta jugar fútbol. Él es Alonso y le gusta jugar el escondite y el sonriente. Y él es Alejandro Valencia y le gusta jugar mucho trompo y se esconde muy bien en las escondidas. También juegan Natalia, Alejandro, Daniela y Isaac. ¡El truco! En unas ocasiones a uno lo pueden ver y uno no mira bien. Entonces uno tiene que tener mente para poder escondernos bien. ¡Un, dos, tres, por mí! Uno es uno de esconderse en el mismo lugar. A nosotros nos gusta jugar el escondite porque podemos esconder y podemos tener así habilidades de agilidad. Lo más chévere de jugar en las escondidas es divertirnos. ¡Esconderse! Nosotros sentimos cuando estamos jugando el escondite felicidad porque estamos así como contentos porque nosotros somos poniendo cuidado para que no nos vean. Hoy en el escondite sucedió que un niño quemó la olla. Jacqueline y yo nos estábamos escondiendo y Alejandro fue y le dijo a Isaac que nosotros estamos ahí abajo. ¡Venga, venga, venga! ¡Este aquí! ¡Estampa las picieras, estampa las picieras! ¡Uy, gracias! ¡Uy, ya sabieron! ¡Quemaron la olla! ¡Tú estás por morena! Y eso significa que quemaron la olla y eso no se puede hacer en el juego. ¡Un, dos, tres, cuatro, Natalia! ¡Sí! Yo creo que Alonso jugando al escondite se esconde bien. O cuando lo están buscando que lo ven y él sale riéndose. ¡Un, dos, tres, cuatro, Alonso! Para mí un amigo es una persona que está con uno en las buenas y en las malas. Uno con los amigos se divierte más porque él con la otra gente que uno no conoce, no le hablan. Y no peleamos por alguna bobada o que porque uno es más grande o especialmente pequeño. Aunque no somos iguales, pero sí nos aceptamos como somos. ¡Estos son mis cuentos! ¡Muéstranos cuáles son tus juegos en Misenal.tv! ¡Muéstranos cuáles son tus juegos en Misenal, así que se trata para unución de que woods beber a mi gef flor de la del peste. ¡Muéstranos cuáles son tus juegos en Miser? ¡Conture y los que quién permiten tu hoces! ¡No seas pesudo! ¡No seas pescuro! ¡No seas pescuro! ¡No! ¡No including rumble! Y luego de jugar, nosotros continuamos con nuestro pediatra invitado, Joel Mercado, que en estos momentos va a entrar a la sección de Pregúntele al Pediatra, donde nuestros televidentes nos han enviado a través de nuestro grupo de WhatsApp a la línea 304-598-9068 las inquietudes que ellos tienen. Porque unas cosas son las que podemos presentar, Luisa y yo, pero otras, las preguntas reales de los televidentes que están en esa situación, donde pueden aprovechar la participación especial de nuestro invitado. Así que aquí vamos con nuestra primera pregunta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Jaramillo. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué edad es bueno alimentar a mi bebé del pecho? Y la segunda, ¿si es normal que duerma tanto? Gracias. Joel, aquí tenemos entonces a Natalia, que pregunta, ¿hasta qué edad entonces ella puede amamantar a su pequeño? Y si es normal, muy frecuente, de esas de lactancia, esas son mil preguntas. Y si es normal que duerma tanto, ¿qué le podemos decir a Natalia? Bueno, digamos a Natalia, o sea, generalmente, la lactancia materna es exclusiva, exclusiva, como recordó la OMS, hasta los seis meses. Pero, o sea, hasta los dos años se puede dar la lactancia materna. Claro está, midiendo la lactación, o sea, iniciando ya sus comiditas de los seis meses en adelante. Pero la lactancia materna se puede dar hasta los dos años. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema, completándolo con la dieta diaria ya para cada mes. El bebé, ¿qué pasa en esos primeros meses? El bebé duerme mucho, duerme mucho. ¿Qué tiene que hacer? A las dos, tres horas, el primer mes levanta para alimentarlo. Ya después va creciendo y lo van estimulando. Si duerme mucho en el día, ¿qué tiene que hacer durante el día? Dejarle la luz prendida para ir adaptando, dejarle, puede hacer los caceres de la casa, o el trabajo laboral en casa normal, para que vaya escuchando los ruidos y eso. Pero ya en la noche sí mantener un ambiente más tranquilo, más denso, oscuro, para que se vaya adaptando, vaya cambiando el ritmo. Porque generalmente ellos duermen mucho. Lo que tiene que hacer la mamita es cambiarle el ritmo ya, con el pasar de los meses. Ya quisiera uno tener la vida del bebé. Solo come y duerme, come y duerme, come y duerme. Doctor, hay otra pregunta que nos la hace Alejandra Villegas, mamá de Mati y de Maxi. Ahí la tenemos. Hola amigos de En Apuros, soy Alejandra Villegas y quiero preguntarle al especialista, ¿cómo hacer para evitar los cólicos en el recién nacido? Y si la lactancia materna los produce. Gracias. Doctor, esos terribles cólicos que uno no sabe si de verdad son cólicos o qué pasa con nuestro bebé. ¿Cómo identificarlos? Y si de verdad dar leche materna puede producirle cólicos a nuestro bebé. O sea, la lactancia materna no produce cólicos al bebé. ¿Qué pasa con el bebé? Cuando está una mala técnica para la lactancia materna, el bebé de glútea, de glútea le traiga aire. ¿Qué pasa ahí? Ok, se llena el estomaguito de aire. Eso puede producir cólicos, no la lactancia, no. No la lactancia. ¿El agarre al pecho? El agarre, el agarre, exacto. O sea, mal agarre, o sea, de glútea le produce los cólicos. Muchos de los cólicos. Y ahí, ¿qué hay que hacer? O sea, hacer las maniobras, o sea, darle los masajitos en la barriga, sacarle bien los gasecitos para que eso desaparece. ¿En todos los niños se presentan entonces cólicos para que de pronto los papás estén tranquilos con este tema? ¿Es normal que se presenten? Todo bebé puede presentar cólicos, cólicos del recién nacido, cólicos del lactante, lo pueden presentar. Esas son las maniobras de agarre o las formas, las técnicas de la lactancia materna. Esas son las formas que lo puede producir. Yo me voy a meter aquí en la pregunta porque me causa curiosidades si la señal de alerta del cólico es la barriguita hinchadita o hay algunas otras señales como partida. Hay irritabilidad, irritabilidad, o sea, llanto irritabilidad, o sea, llanto se torna muy irritable. ¿Y los retorcijones de pronto? O sea, es dolor abdominal, un retorcijón puede ser, se le pone la vasaga, o sea, las mamás generalmente explican, se le pone dura la barriguita. Muy bien. Yo me dice, tiene cólico, puede tener cólico. Hay que estar alertas, alertas de sus barriguitas. Muy bien. Y vamos con la tercera pregunta, pregúntele al pediatra. Hola, Dot, ¿cómo estás? Soy papá primerizo y me gustaría saber cuáles son los cuidados que debo de tener con el ombligo de mi bebé. Muy bien, doctor, aquí ya nos están preguntando sobre ese cuidado que a muchos nos asusta, especialmente la caída del cordón umbilical. Y bueno, y lo que viene después, ¿cómo hacer con los ombliguitos? O sea, generalmente, el ombligo, los cuidados que hay que tener, o sea, hacerle una buena limpieza con alcohol, con alcohol al 70% o alcohol chiodado. O sea, una buena limpieza que no se le quede sucio. El alcohol es un tejido muerto, eso se mueve para todos los ojos, para hacerle una buena curación desde allá, desde Estados Unidos con la piel. Lo limpian bien, eso se mueve, ese tejido muerto. Hay que tener cuidado con los olores, cuando tengan olores, que tengan secreción, por urgencia, tienen que llenarlos por urgencia. Se cayó el ombligo después de 7, 8 días, se cayó el ombligo. No caen que se hizo una hernia umbilical, no me van a colocar botones, tapas, ni fajas, porque lo que hace eso es que me infectan el ombligo. Entonces, es simplemente limpiar y tampoco mojar en esos primeros días. Mojar, exacto, es solo limpiarlo con alcohol, si tienes alcohol al 70% o alcohol chiodado, es solo limpieza. Y no cubrirlo con fajas, no cubrirlo con fajas. Bueno, doctor. Pero finalmente tenerlo fuera del pañal. Ah, bueno, perfecto, no taparlo, porque muchas veces se tapa ese ombliguito. Doctor, ya para terminar, yo quisiera que nos diera como esos signos de alarma, no sé, unos, mencionarlos, unos 4 o 5, de pronto que el niño presente fiebre, hablando del ombliguito que se ponga alrededor rojo, de pronto que nos menciones rápidamente esos signos de alarma que no debemos pasar por alto. El bebé de un mes hay que tener mucho cuidado con la fiebre, signos de alarma, la fiebre, que la fontanera se abombe. La fontanera, como lo conocen por la mollerita, que se aboma, hay que tener, o sea, que vomite mucho, que vomite mucho y llanto incontrolable. Llanto incontrolable, que no quiera comer, que esté muy decaído, que esté muy decaído, que duerma, o sea, lo trata de levantar y no se levanta para tomar el pecho. Hay que ir para urgencias, para urgencias pediátricas. Muy bien, son muchos los síntomas que ellos pueden presentar, por lo tanto hay que estar muy, muy, muy alerta de ellos. Muy atentos. Doctor, para finalizar, un mensaje a los padres, como médico pediatra del consejo, para que cuando ya ellos se enfrenten a, cuando los bebés ya están en brazos y empieza esa nueva vida, ellos pueden estar como llevando una paternidad tranquila, feliz y no tan llena de preocupaciones y estrés. El bebé es siempre, o sea, el bebé es lo que tiene un vínculo con la madre y la padre, siempre, ellos lo van a reconocer por el olor, siempre mimándole, cantándole canciones de cuna, siempre van a estar la primera sonrisita, sonriendo. El bebé siempre va a estar alegre, de un color rosadito, y siempre, o sea, mirándolos a ustedes, ahí, a unos 20, de unos 20 a 50 centímetros, que los ve, siempre van a estar atentos a ustedes. Si el bebé presenta alguna otra anomalía que no, o sea, no los mira, o sea, movimientos anormales, por urgencia. Pero realmente el bebé, con cariño, con amor, con mimos, con canciones de cuna, siempre va a estar agradecido, se va a sentir protegido y amado por los padres. Perfecto, doctor, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos todo su conocimiento. Un abrazo, chao. Muchas gracias, chao. Hasta la próxima. Chao. Y qué rico haber compartido hoy con nuestro pediatra invitado, donde lo hemos bombardeado con muchas preguntas de muchos casos que pueden ocurrir a la hora de criar a nuestros pequeñitos recién nacidos. Y yo pensaría, Juanpa, que esto va a tener segunda parte porque son muchas las dudas que nos surgen en este primer mes de vida o en este primer trimestre de vida. Y sobre todo, como consejo final nos da ahí, nuestro pediatra es hacerlo con mucho amor y estar muy atento a todas esas alarmas. Y vamos a seguir desarrollando esto y otras cositas en nuestro siguiente bloque, pero primero nos vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño. León Daudí. Y ni hablar de los momentos que vivimos y compartimos con nuestros hijos. Pues ellos son poesía para nosotros. Pues bien, continuamos en apuros y es momento de las curiosidades de hoy. Así es, Juanpa. Y hoy tenemos las curiosidades del recién nacido. Vamos a ver cuál es la primera. Curiosidades del bebé. Tienen ojos muy grandes. Pues resulta que los bebés tienen los ojos, son de un 75% más grandes que las de los adultos. Muchas veces no nos damos cuenta porque como pasan tanto tiempo dormiditos, entonces no miramos de verdad que son ojones, por así decirlo. O sea, no se preocupen los papás. Ay, es que nació muy ojón. No, es algo natural de los bebés que tengan los ojos grandes. Así es. Vamos con la segunda curiosidad. La segunda. ¿Qué dicen? No tienen lágrimas. Pues resulta que los oftalmólogos explican esto, que es que el conducto lagrimal de los pequeños no se les ha desarrollado. Entonces muchas veces decimos, pero tan raro que llora y no le salen las lagrimitas. Pues es normal, no se preocupen papás. O sea, muchas veces podemos caer en el error quizá de, ay, vean, no le salen las lágrimas, eso es pura rebeldía, eso es pura rebeldía. No está llorando de verdad. O sea, si no le sale la lágrima, entonces no está llorando de verdad. No, sí está llorando. Hay que darles mucho amor, mucho amor y atenderlos. La tercera curiosidad. Tienen más huesos que los adultos. Pues resulta que nuestros pequeñitos nacen como con los huesos todos separaditos y a medida que van creciendo y su cuerpo se va desarrollando, se van uniendo. Entonces por eso se dice que tienen más huesos. Se van soldando. Especialmente los de la cabeza. En la cabeza, ellos para que puedan salir, pues por eso es que salen con la cabecita como un cono, porque todos los huesitos no están todavía unidos, pero ya con el tiempo se van soldando y formando. Así es. Vamos por la cuarta curiosidad. Sus rodillas no tienen rótulas. Pues aquí, esta me causó mucha curiosidad porque uno dice, ¿cómo así que no tienen rótulas? Pues no, nacen sin la rótula y también se les va desarrollando a medida que van creciendo. Imagínate. Ah, esta sí no me la sabía. Al año de vida. Al año de vida ya tienen la rótulita. Al año de vida ya tienen la rótulita. Increíble. Y vamos por la quinta. Y última. La cabeza de un recién nacido es proporcionalmente más grande que el resto de su cuerpo. ¿Cómo te parece esta? Porque muchas veces decimos, ay, pero es que la cabeza es tan grande. Es que es tan cabezón. ¿Por qué? Es que por Dios, mire lo tan cabezón. Pues no, es normal también, Juan. Es normal. Es normal para que no nos preocupemos y muchas veces decimos, ay, no, es que el niño es cabezón. Inclusive hacemos sentir al otro mal cuando vemos al pequeñito. No, y dándole esos calificativos y así sea cabezón. ¿Qué importa? Seguramente va a llegar a ese hogar a que se llene de mucho, de mucho, de mucho amor. Ahí están entonces las cinco curiosidades del bebé recién nacido. Y hay algo que a mí me da mucha curiosidad, dice el mundo de la ciencia, con respecto a cómo se descubrió la penicilina. Pues miremoslo, a ver cómo se descubrió. Hoy me sentí un poco enferma y fui al médico. Me recetó un antibiótico conocido como penicilina. Me puse a pensar cómo es que fue descubierta y en la función que desempeña en nuestro organismo para aliviarnos de muchos padecimientos. Bueno, para empezar quiero decirles que la humanidad siempre ha buscado aliviarse de las enfermedades. Muchas de ellas son producto de las bacterias que son pequeños organismos que solo pueden verse con microscopios. Por ejemplo, en un lugar llamado Sumeria, se encontró una tableta de barro de más de 3.000 años de antigüedad y que contiene una receta médica. ¡En serio! En ella se describe una mezcla de vino, ciruelas y aceite para aplicar sobre heridas. Otro ejemplo de la implacable búsqueda por la salud es el uso del vino y la miel. En 1550 a.C. se escribió un papiro que explica el uso de ambos para la curación de heridas. Y bueno, pues en medio de esa búsqueda apareció la penicilina. Todo pasó hace muchos años cuando el médico Alexander Fleming descubrió este antibiótico que fue de mucha ayuda durante la Segunda Guerra Mundial, pues curaba enfermedades infecciosas que eran mortales como la sífilis, gonorrea, meningitis cerebral y neumonía, entre otras. Lo más increíble de este descubrimiento es que fue por casualidad. Verán, Fleming estaba haciendo pruebas con otras sustancias cuando se fue de vacaciones y olvidó tirar sus experimentos. Cuando regresó, descubrió con asombro que un hongo había matado a los bichitos de las pruebas que olvidó y fue así como descubrió la penicilina. La penicilina no afecta a las células humanas, pero actúa impidiendo la formación de bacterias. Es increíble cómo una casualidad es ahora la que salva muchas vidas. Enhorabuena, querido Fleming. Nos vemos en el próximo programa. Y ahí teníamos, la ciencia nos cambió porque es que definitivamente, inclusive para estos días de cuarentena, uno agradece a esos científicos que se la pasan estudiando para poder salir nosotros adelante con todas las enfermedades, las bacterias y todo lo que trae este mundo. Claro, admirable, admirable la labor que ellos hacen. Porque en estos momentos muchos deben estar quemándose las pestañas sin descanso, sin dormir, tratando de encontrar la cura para el COVID y ellos dedicando toda su vida al servicio de la humanidad. Esto simplemente es para el propósito de que todos tengamos una mejor vida. Y bueno, gracias al descuidito de Alexander Fleming, pues hoy gozamos de esta penicilina que es eficaz frente a muchas enfermedades. Así es, Juanpa. Te quiero compartir a ti y a los televidentes otra curiosidad que no la dejé ahí porque normalmente ponemos cinco, pero esta me llama también mucho la atención, que es, están cubiertos de vello. Cuando nuestros bebés nacen, están cubiertos de vello, pero muchos no lo detectamos de una, sino que, por ejemplo, yo a Matías le alcanzaba a ver como en las orejitas. Ay, ¿cómo es que ese vellito tiene un nombre? Bueno, pues... Ese vellito tiene un nombre y él se les va cayendo, entonces también los padres se pueden asustar. ¡Ay! Aquí les tengo el dato. Me ha sido como un lobo. Aunque en realidad no se trata de vello en el sentido más estricto del término, como nosotros lo conocemos, sino de laguno. Laguno, exactamente. Una capa de vello corporal muy fina que cubre todo el cuerpo. Orejas, espaldas, brazos, hasta la misma colita del bebé y que tiene como función aislar la piel ante la ausencia de la grasa corporal. Porque resulta, y por eso también hay que cuidarlos mucho y mantenerlos muy cubierticos, muy abrigados, para que ellos no sientan como ese frito. Resulta que el vello, este vello que muchas veces no se ve, también cumple esa función. Es que ellos cambian mucho y cambian de una forma muy especial. Así que prepárense, padres, porque sus bebés cuando nazcan son unos, pero ustedes van a ver que a las dos semanas ha cambiado mucho sus facciones. Ese vellito se le empieza a caer, empiezan a salir los lunarcitos y demás y empiezan a tener esa bella, bella transformación. Juanpi, yo quiero aprovechar también para reiterar nuestra línea de WhatsApp y recordarla para que todos esos papás y cuidadores que nos ven nos acompañen a través de esa línea de WhatsApp y nos compartan de pronto qué tema quieren que nosotros desarrollemos desde acá. Así es, 304-598-9068 para que ustedes nos escriban y si quieren ser parte de la tribu nos dicen, hey, queremos ser parte de la tribu. Esto ya se nos acabó y esperamos que hayan aprendido de todas estas recomendaciones frente al primer trimestre. Así es, un abrazo y gracias por conectarse. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.